muy buenas a todos aquí estamos en la suecia nazi seguimos donde nos habíamos quedado y estamos a decir vamos a tratar de defendernos de los rusos antes de que me den una paliza tremenda ya estoy viendo que me van a caer a palo los rusos vamos a intentar mantener la situación lo más posible, lo más que podamos por enviar voluntario, por enviar vamos a tratar de asurar vamos a tratar de ayudar a la españa republicana a ver si podemos reconquistar el territorio perdido la caída polonial bueno hasta ahora la guía está haciendo todos los pozos históricamente he tirado algunas partidas extras fuera de cámara para con otro con... joder con... con... jugado con... joder no me sale nombre... Alemania, he jugado con Alemania para ver si se podía para ganarle a los británicos que siempre me jodían ¡Hejaja! 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 Joder, estamos siendo aplastados. Estamos siendo aplastados todos los rangos, joder. Estamos siendo aplastados todos los rangos. No, esto va a tirar para rato. Bueno, ya caí. Colonia va a caer en cuestión de días. Estoy a velocidad máxima para ver cómo finalice. Para ver cómo finalice todo estos encuentros. Estoy suponiendo que hemos aguantado bastante. Vaya que ya se han declarado la guerra. France y LG. Voy a unificar la flota. A ver. Vamos al azar reloj. 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 Vamos a consultarnos en. Palabra de la batalla. Colonia Capitulada. Uno de los equipos de armas. Uno ocupa la Colonia Oriental. Vamos a hacer una linea machinot en esta zona, una linea machinot para impedir que los ruso pasen, este no es todo bueno, joder, 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 joder. Joder, joder, joder. Voy a ponerme a construir un buen puerto. A ver si podemos aguantar esta linea. Gracias. A ver, tenemos una casa, a ver, pará, tenemos casas, si, vamos a pasarlas a esta zona, a ver, aquí tenemos bollo aéreo, finalización de mal tiempo, mal tiempo, si, mal tiempo, a ver como va esto, claro que podemos reconquistarlo. Bueno, vuelve, vuelve, me asusté a miquilar, bueno, pero ahora podemos meterlo, por si eso. Bueno, Japón se ha unido al eje. Ah, no están resursando. Ya no conseguí, conseguiremos los efectos de las reyes. Unido, holdo. A ver, hubo, hubo. A ver. Ya, terminó el tratado ahora. Pues me había olvidado de esta isla. Vamos a ver si con este pequeño grupo podemos... Ir y volver a conquistar Finlandia. Lo que queda es Finlandia. Diplomacia japonesa en Berlin. Bien. Tengo de A declaró la grave. Has. Listo. Vale, vale. ¿Quiénes son estos? Que nada. ¿En serio? Vale. ¿En serio? Que nada. Me he conseguido un poco de gracia. Que nada. Que nada. Que nada. Vale. La Unión Soviética no está justificando guerras. Vale. Se mataron a uno de nosotros. Eh. Los embolo a Capitura. Si. Los embolo es esto. Y como les dije. La Unión Soviética no va a declarar la gran corte y monte. Se mataron a uno de nosotros. Es. No. Se mataron a uno de nosotros. Vale. No se pone este La República Española se ha mencionado a la España Nacional Ah, España y la República se ha mencionado a la España Nacionalista El fin de la Guerra Civil Española Joder Todavía hay que jugar No se pone este Bueno, vamos a dejarlo por ahí A ver, tenemos, eh, esto está, viste, está reconocible Solo tengo que esperar los días y ya tenemos la invasión Y la justificación, claro, la justificación A ver No, 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 no Vale, vamos a hacer un golpe listado Eh, fascista, sí Eh Hagamos un golpe fascista aquí A ver si España Republicana puede volver a renacer de sus cenizas Tiene américos, sí, tiene américos Para que se ocupe mucho más rápido de los unidades Y no diría, a nada se está apropiando varios sectores De, de, de Italia A ver como van los bunkers No, no se hizo aún Estoy un poco a la expectativa A ver qué pasa Con los rosos Es cuestión de tiempo, realmente Tal vez la próxima campaña en que lo haga lo haré con los alemanes Haré una coalición Haré una coalición con todos estos países pequeños de acá Que tienen un montonazo de tropas Un montonazo de tropas A ver si puedo con todos estos países Conquistar Rusia Nos quitemos primero Rusia Porque están en el mismo continente Y después de eso Vamos a ver si podemos salir a la norte Con Reino Unido Ahora sí, hay que ayudar a Japón Con su guerra Estúpida contra China Investiga esto Vale Se están creciendo varios Joder No hay ninguno solo que me dé Para construir más cosas Vamos a ver si podemos sacar unos pasos pequeños Por lo menos para defendernos de la aviación Rusia La justificación de guerra Los rusos no reclaman la guerra Ahí se va a jugar con la guay Guay mágica Eso es El impecable avance De los nazis Mérgica Capitulado Mensaje De la Unión Soviética Si Eso no ha desquilado la guerra Primero Estudiar ¿No? Dormen No, China No Por un momento pensé que la Unión Soviética había cambiado el bando Joder, perdemos casi en todos los frentes Los dos se nos están apalizando Bueno, no, para Deben mantener la... Bueno, donde hay búnkeres aún no aguantamos ¿Cómo ven de ventaja? Eso tiene la de ventaja de los búnkeres Qué paliza que me están dando, en serio Voy a poner el pozo en un momento que tal vez pueda hacer una cosa para mantener aún la línea defensiva Sacamos toda esta basura, podemos hacer una línea de tirada Se pone adiós antiaéreo ¿En esta zona? Primero sentidos de virus Vamos a intentar mantener esta línea hasta que aquí estemos Hasta aquí tendremos la segunda línea de tirada Porque estoy viendo que no vamos a poder mantener este territorio Vale, me aumentamos muy bien hasta ahora Por lo menos la línea Oye, no le pasa esto Pero si quieren más o menos que va de fuego Si quieren más o menos que va de fuego Si quieren más o menos que va de fuego Si quieren más o menos que va de fuego Vale, esta es la justificación Vamos a invadir lo que queda de esto Vale, esta es la justificación Vamos a invadir lo que queda de esto Vale, 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 luchamos ¿Cómo voy? Ah Pero él se ha capitulado ¿Qué es esto? Los rusos están recuperando... Los rusos están recuperando Finlandia Ah, sí, que los rusos salieron con los vlandeses O se pone un buscar destruir estaba un poco jodido la cosa igualmente esto era una prueba me refiero ya sabía del principio que esta campaña la íbamos a perder estoy practicando estoy practicando estoy aprendiendo a jugar y tal cosa un uso de ética, arbitniama, bazar vi los altruides y están aquí vamos a sacar mas investigaciones la que no me dejaron pero me ha sido muy investigando joder, no, los finales, los para ninguno me tiene que buscar nombre dinamarca no estoy invadiendo no, no, los finales, los finales Vamos a intentar mantener esta zona por lo menos, podría salir esta zona del territorio de Finlandia, pero esta zona un territorio sueco, de Suecia, a ver, Suecia se está enfrentando a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 países, Suecia contra los 6 países, es totalmente perdido. Vamos a ponerle a eso ahí. Tenemos que mantener la posición por lo menos. Bueno, estamos perdiendo varias tropas. Rumanía quiere enviar un voluntario, adelante, envía todos los voluntarios, necesitamos a ver cómo todo pasa. Vale, no estamos en la 1, aún no estamos aliados con el eje. Pero eso también es un factor. Japón llega a declarar así. Vale, pero puedo sacar un slow, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lleva otra vez el título posible Lleva otra vez Lleva otra vez el título posible No, que haces, es aquí Si tienes un puerto ahí Ahí está Vale, me han venido hasta aquí Y vamos a ver si le podemos quitar la cámara No, los rusos Mira, mira Se va en el territorio Se va solito el territorio Vale, guándate, guándate No le va a pasar nada a tu capital Vamos a la... Y me llevo tu capital Aprender a cuidar tus juguetes, amigo A ver, le quité la capital ¿Dónde está la capital? Mira A ver si le formó un capital Y a ver si le capitula No le ruega No le ruega No le ruega A ver, a ver, le tomo más Toma dos soldados más Contenuve la línea Y voy a ver si puedo Quitar... Destruir a los nuevos Si le quito la capitula no lo que, y capitula no me siento orgulloso, por lo menos. Y los alemanos no toman soldados de repente. Bueno, le estamos uniendo a la flota del ruso. Gracias. 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 Bueno. ¿Qué pasó? Deja hoy. Es una zona desprotegida. Bueno. Es una zona desprotegida. ¿4? Es una zona desprotegida. Esa zona desprotegida. Es una zona desprotegida. Ah, ya entienden por qué, por qué no me atacan más por los rusos, joder, por qué no caiga, no, 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 joder. Bueno, con algún tiempo falté. Ya entendí por qué los rusos no me atacaban más a mí. Joder, estamos un poco... No, esto caiga. Si, los rusos derrotan a los alemanes, estamos fritos. Pero entonces no vamos a tratar de hundir todos los convoyes rusos que podamos. Y flota. A ver cómo va el loco este que va directamente, se va... Vale, una división. Pero el que está amando eso, es el puto amo. Se está yendo directamente a la capital. A conquistarlo, él solo, todo. Ahora vamos a dejar que descanse un poco el tipo este. Que taparan allí. Que salguen allí... Que salgan allí... Porque.. Ahí sí, podemosankar. Aquí. Aquí hay mucha celesterias de un puente. Aquí hay mucha están applause por buscar. Bueno, ya es del pecado. blame megelen. Tomas aquí Karen. Como Vargar. Vamos a intentar recuperar la zona, esta Hay algo que pasa, la mi... Ah, acá está, se está llenando la unidad blindada A ver, tiene dos A ver, que lo logra Si no no la capitula, porque ese tipo se llegó a la capital Le doy su propia isla Si, su propia le doy al tipo ese El líder de esta brigada Vale, no capituló, pero... ¿Cómo está? El horror está en la puta mirando Aunque no capituló, tenemos su... Su paseo Vale, atribuñamos eso... Vale, atribuñamos eso... Vale, a ver, voy a enviar a otro loco a tomarle esto Va a venir hasta aquí Va a venir hasta aquí, va a venir hasta aquí Y, y hasta aquí Toma ese puerto y seguramente ahora se captulará Hora Foda ahí fue lo... Es que uno... Es que uno suecos están re locos Se metió... Enviaron una división al suicidio Y después conquiste una capital Joder No me la esperaba para nada que iba a pasar eso, a ver como va esto, a ver como va esto, a ver el primer modelo de esto, un modelo de armas, mejorada, a ver tu ven aquí, que es hora de cargarnos a estos, que se han ido los rusos, que podemos conquistar la otra capital, bueno, los rusos están metidos en la ciudad, pero aun así podemos conquistarla, solo es cuestión de tiempo, por aquí entran, así que vamos a tomar esta zona, no me lo puedo creer, dejaron a los americanos solos, lo dejaron revendidos los americanos, a los suecos, son suecos, no, no entiendo, dinamarca, lo dinamarca dejaron revendidos, a los norteamericanos, a las patroiertos, vamos a ir en donde se pueden perder van, vamos a выходos en la zona continues, que por tanto si no están muerto, de forma de atacar hasta se puede as而且 avec en la zona seasonal. ah vale vale a ver a ver ah si no me olvido poner esto a ver eh donde esta aqui ahora pueden recuperarse la seguridad mucho mejor a ver no hay nadie no hay nadie los rusos se han ido y nos han dejado libre para conquistar todo esto alto avanza y luego vemos que lo conseguimos nooo el de Selry se esta tirando toda esta zona va le importa lo importante es que podemos eh sobrevivir no 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 Tiene una bomba nuclear ahí Que se puede Todo se puede Ahora aviones Como puede defendernos Hay una infraestructura Vamos a mejorar un poco la infraestructura Que estamos Andando por mucho camino de tierra Bueno, no hay resistencia en ninguno de los Bueno, en este sitio si hay un poco de resistencia Pero no hay resistencia En lo real no hay resistencia Son re pacíficos al parecer Está un poco pilviado esto ¿Qué es lo que hace? Muy bien ¿Qué es lo que hace? Ah, vale, vale, que aún hay rusos aquí Por el momento pensé que se habían ido todos los rusos Gracias por ver el video 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 ¡Vamos a ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Bien, mal y bien! ¡Suscríbete! Si puedo mantener esta zona bien fortificada, también le podemos hacer el ganar tiempo a los alemanes, reteniendo estas tropas aquí. Voy a ver si puedo retener estas tropas, voy a ver si puedo retener las tropas para ver si podemos ganar tiempo. Aunque no lo crean, estas tropas que ven aquí, son tropas que no están luchando en el frente con el alemán. Eso no está dando una gran ventaja. Bueno, a nosotros no le están dando una gran ventaja a los alemanes. Gracias. 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 ¿Cómo está en Noruega? Joder. No sé cómo no se ha rendido aún. Si está un 97% de rendirse en Noruega. Y a este le falta. Me cuento a ver esto, un punto y esto a ver, a ver tiene mi marca, como puedo creer que uno se ha vendido, ya lo roba. Bueno, aca tambien hay servidenses. Un general del rango 1 esta ganando un general, bueno, general del rango 5. Se va a montar un poco mas la velocidad, vamos a ver si podemos terminar esto de una vez. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¿O no? Han recuperado lo que sería... lo que era Polonia. Mira, casi bien igual. Una pelea, vale. Una pelea de barcos. Todavía ha ganado esto.